Y para el mundo entero, soy la canna y yo me beso, jaja Llegó la noche y pinto el descontrol, la guacha vino y se donó y toma y mueve ese melón Y como dice el rumor, siempre va el bebé a buscar un boy Solo quiere tomar alcohol, algo que le huele a la cabeza, no sé si un vino o una cerveza Cuando cae la luna y se va el sol, la guacha solo quiere tomar alcohol Cuando cae la luna y se va el sol, la guacha solo quiere tomar alcohol Y toma y mueve ese melón, to 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 y toma y mueve ese melón To 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 y toma y mueve ese melón, para vos chupetona Y para el mundo entero, soy la canna y yo me beso, jaja Llegó la noche y pinto el descontrol, la guacha vino y se donó y toma y mueve ese melón To 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 y toma y mueve ese melón To 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 y toma y mueve ese melón Y como dice el rumor, siempre va el bebé a buscar un boy Solo quiere tomar alcohol, algo que le huele a la cabeza, no sé si un vino o una cerveza Cuando cae la luna y se va el sol, la guacha solo quiere tomar alcohol Cuando cae la luna y se va el sol, la guacha solo quiere tomar alcohol Y toma y mueve ese melón, to 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 y toma y mueve ese melón To 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 y toma y mueve ese melón, to 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 y toma y mueve ese melón Para vos chupetona